Heredera de Fuego, capítulo 38. Mano le dio unos centímetros de seda de araña al supervisor luego de que, él cuidadosamente, la injertara en las alas de Abraxos. Había conseguido extra mucha de ella en caso de que en algún momento se desgastara. Ahora estaba asegurada en el fondo falso de un baúl. No le dijo a nadie dónde había estado, o porque las alas de Abraxos ahora brillaban bajo la cierta luz. Asterin le hubiera asesinado por el riesgo. Y su abuela hubiera descuartizado a Asterin por no haber estado allí. Manon no estaba de humor para reemplazar a su segunda al mando. Al encontrar el riesgo. Al encontrar un nuevo miembro para las trece. Una vez que Abraxos estuvo curado, Manon lo llevó a la boca del colmillo norte para intentar el cruce. Antes sus alas habían sido demasiado débiles para intentar la caída, pero con los esfuerzos de seda tendría una oportunidad mucho mayor con los refuerzos de seda. Pero el riesgo seguía existiendo, por lo que Aestin y Sorrel esperaban detrás de ella preparados sobre sus monturas. Las cosas iban mal. Si las cosas iban mal, si Abraxos no podía elevarse o la seda fallaba, ella saltaría, saltaría y se alejaría de él. Lo dejaría morir mientras una de ellas la atraparía en las garras de sus dragones heráldicos. Manon no estaba muy entusiasmada con ese plan, pero era la única manera en que Aestin y Sorrel aceptarían hacerlo. Incluso, si Manon era la heredera de las Blackbeak, ellas se encerrarían en la jaula de un dragón. Antes de permitirle hacer el cruce sin las medidas de precaución correspondientes, ella podría haberle llamado bondadosas y haberle dado la golpiza que merecían. Pero era inteligente. Las tensiones estaban peor que nunca y no le extrañaría que la heredera de las Yellow Olics asustara a Abraxos durante el cruce. Manon asintió en su segundo y tercer al mando, informando que estaba lista antes de acercarse a su bestia. Poca gente se había reunido, pero Iskra estaba en la plataforma de observación sonriendo débilmente. Manon comprobó los estribos, la silla y las riendas una vez más. Abraxos estaba tenso y gruñendo. Vamos, le dijo, tirando de las riendas para guiarlo hacia delante si ella podía montarlo. Él aún tenía bastante espacio para tomar carrera y con sus nuevas alas sabía que él estaría bien. Habían hecho caídas pronunciadas y ascensiones bruscas ante él, pero Abraxos no se movía. Ahora le espetó tirando más fuerte. Abraxos tiró un ojo hacia ella y gruñó. Ella golpeó suavemente su mejilla de cuero. Ahora esas patas traseras se enterraron y cerró fuertemente sus alas. Abraxos. Él estaba mirando el cruce. Luego a ella, ojos muy abiertos, petrificado, completamente petrificado, inútil, estúpida, cobarde criatura. Detente, dijo ella moviéndose para subir a la silla en su lugar. Tus alas están bien ahora. Se estiró hacia su cuarto trasero, pero él retrocedió. Él se lo temblando mientras golpeaba. Tras ella, Asteren y Sorrel murmuraban a sus monturas, las cuales se habían deslizado hacia atrás y gruñía Abraxos. Y entre ellas, hubo una suave risa desde la plataforma de observación y los dientes de Manon se golpearon. Abraxos, ahora. Se estiró para alcanzar la silla de nuevo. El retrocedió golpeándose contra la pared, encogiéndose. Uno de los hombres sacó un látigo, pero ella estiró la mano. No des otro paso, espetó. Uñas de hierro fuera. Los látigos solo volvían a Abraxos. Más incontrolable. Abraxos, giró hacia su montura. Tu maldito cobarde, siseó a la bestia, señalando el cruce. Regresaría a la línea. Abraxos encontró su mirada negándose a ceder. Regresa a la línea, Abraxos. No puedo entenderte, dijo Asteren suavemente. Si fue, Manon cerró la boca. Pues no les había contado su teoría. No aún. Giró hacia el dragón heráldico. Si no me dejas subir a esa silla y hacer ese salto, haré que te confinen a la jaula más oscura y pequeña que es la sangrienta montaña. Él enseñó sus dientes y ya enseñó los suyos. La batalla de miradas duró un minuto completo. Un humillante, enfurecedor minuto, de acuerdo, escupió, dándose la vuelta. Era una pérdida de tiempo. Enciérrenlo, donde sea que vaya a ser más miserable, le dijo al supervisor. No saldrá hasta que esté dispuesto a hacer el cruce. El supervisor la miró boquiabierto y Manon chasqueó sus dedos hasta Asteren y Sorrel. Para señalarles que desmonten, nunca oiría el final de esto, no de su abuela o de las brujas Yellow Licks, o de Iskra, quien ya estaba haciéndose caminar a través del suelo de la cantera. ¿Por qué no te quedas, Manon? Llamó Iskra. Podría enseñarle a tu dragón cómo se hace. Sigue caminando, murmuró Sorrel a Manon, pero ella no necesitaba un recordatorio. Dicen que el problema son las bestias. No son ellas, sino los jinetes, prosiguió Iskra. Lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Manon no se volvió. No quería verlo llevar a Brax o de regreso a la entrada. A cualquiera que fuera el agujero en el que lo meterían. Estúpida, inútil bestia. Sin embargo, dijo Iskra, pensativamente, tal vez tu montura necesita un poco de disciplina. Vamos, persuadió Sorrel. Presionándose fuertemente contra el costado de Manon. Asterin caminaba un paso detrás, protegiendo la espalda de Manon. Dame eso a mí. Iskra ladró a alguien. Él solo necesita el estímulo correcto. Un látigo chasqueó detrás de ellas. Y luego hubo un rugido de dolor y miedo. Manon se detuvo abruptamente. Abraxos está hecho un ovillo contra la pared. Iskra está hecho un ovillo contra la pared. Iskra estaba de pie frente a él. El látigo ensangrentado por la línea que había cortado sobre su rostro, pasando muy cerca de su ojo, sus dientes de hierro brillaban fuertemente. Iskra sonrió a Manon mientras levantó el látigo nuevamente y golpeó. Abraxos aulló. Asterin y Sorrel no fueron lo suficientemente rápidas para detener a Manon cuando corrió y derribó a Iskra. Dientes y uñas fuera. Rodaron sobre el sucio suelo, despedazando y mordiendo. Manon pensó que podría haber estado rugiendo, rugiendo tan fuerte que el salón tembló. Pied golpearon su estómago y el aire escapó de ella cuando Iskra la pateó. Manon golpeó la tierra. Escupió un canadá de sangre azul y está de pie un látido. La heredera de las Yellowleaks acuchilló con una mano terminada de hierro. Un golpe que podría haber cortado a través de hueso y carne. Manon se agachó y pasó sobre su garganta. Él pasó sobre su guardia y lanzó a Iskra hacia la implacable roca. Iskra gruñó sobre los gritos de enjambre de brujas y Manon llevó su puño, su rostro. Sus nudillos aullaron de dolor. Pero todo lo que ella podía ver era ese lático, el dolor en los ojos de Abraxos, el miedo. Luchando contra el peso de Manon, Iskra abofeteó su rostro. Manon retrocedió. El golpe cortando su cuello apenas se sintió. El escosor o el cálido goteo de sangre. Ella solo levantó el puño. Su rodilla hundiéndose más fuerte en el pecho de Iskra y golpeó una vez y otra vez. Levantó su puño dolorido una vez más, pero Manon agarraron su muñeca. Sus brazos tirando de ella. Manon se retorció, aún gritando, el sonido inentendible y sin fin. Manon rugió Sorrel en su oído, y sus uñas cortaron su hombro. No con la suficiente fuerza para hacer daño, pero sí para hacer que pausara, para que notara que había brujas en todas partes, en la fosa y en la plataforma de observación boquiabiertas con la espalda. Con la espada en alto, Asterin estaba de pie entre ella y Iskra en el suelo. Su rostro ensangrentado e hinchado la espada de su segunda al mando desenvainada y lista para encontrar la de Asterin. Está bien, dijo Sorrel, agarrándola más fuerte. Abraxos está bien. Manon, míralo, míralo, míralo y ve que está bien, respirando por su boca y ya que su nariz estaba obstruida con sangre. Manon obedeció y lo encontró agachado. Sus ojos muy abiertos y sobre ella su herida ya había coagulado. Iskra no se había movido ni un centímetro de donde Manon le había tirado al suelo, pero Asterin y la otra segunda al mando estaban gruñendo listas para lanzarse a otra pelea que bien podría destruir esta montaña. Suficiente. Manon se salió del firme agarre del Sorrel. Un silencio mortal cayó cuando Manon limpió su ensangrentada nariz y boca. Con el dorso de su muñeca Iskra le gruñó desde el suelo. La sangre de su nariz rota se derramaba sobre su labio cortado. Lo tocas otra vez, dijo Manon, y beberé hasta la médula de tus huesos. La heredera de los Yellow Licks. Recibió otra paliza esa noche por parte de su madre en el comedor. Además de dos latigazos por los azotes que había dado Abraxos, se lo había ofrecido a Manon, pero ella se negó bajo el pretexto de indiferencia. En realidad su abrazo estaba muy rígido. El brazo que tenía estaba rígido y adolorido para usar el látigo con eficiencia. Manon acababa de entrar en la jaula de Abraxos al día siguiente. Asterin, en sus talones cuando la heredera de las Blublut, apareció en la entrada de la escalera. Su segunda al mando de cabello colorado cerca detrás. Manon, su rostro aún hinchado y un ojo hermosamente negro, le dio a la bruja un rígido asentimiento. Había otras jaulas allí abajo, aunque ella rara vez se había topado con alguien más, especialmente no con las dos herederas. Pero Petra se detuvo frente a los barrotes, y fue ahí cuando Manon vio la pierna de cabra en los brazos de su segunda. Oí que la pelea fue algo para presenciar, dijo Petra. Manteniendo una respuesta, respetuosa distancia entre Manon y la puerta abierta de la jaula, Petra sonrió débilmente. Iscara se ve peor. Manon levantó sus cejas, pero el movimiento hizo que su rostro doliera. Petra estiró una mano hacia su segunda al mando, y la bruja le pasó la pierna de carne. También oí que tus trece y sus monturas solo comen la carne que atrapan. Mi Kaylee. Atrapó esto en vuestro vuelo matutino. Quería compartirlo con Abraxos. No acepto carne de clanes rivales. ¿Somos rivales? Preguntó Petra. Pensé que el rey de Adarland nos había convencido de volar bajo un estandarte otra vez. Manon respiró profundamente. ¿Qué quieres? Tengo entrenamiento en diez minutos. La segunda de Petra se erizó, pero... La heredera sonrió. Ya te lo dije. Mi Kaylee quería darte esto a él. Oh, ¿ella te lo dio? Se mofó Manon. Petra la dio su cabeza. ¿Tu dragón no habla contigo? Abraxos observó con tanta conciencia con las otras brujas. Ellos no hablan. Petra se encogió de hombros, poniendo casualmente una mano sobre su corazón. ¿No lo hacen? Ella dejó la pierna de cabra antes de caminar en la estridente penumbra de las jaulas. Manon tiró la carne. Heredera de Fuego, capítulo 39 Cuéntame cómo aprendiste a tatuar. No. Encorvada sobre la mesa de madera en el cuarto de Rowan, una noche después de su encuentro en la criatura del lago, Selina alzó la vista donde mantenía la aguja pinchando el hueso encima de su muñeca. Si tú no respondes mis preguntas, podría cometer un error y... Bajo la aguja que estaba tatuando su piel morena, forzó su brazo para dar énfasis. Rowan, para su sorpresa, soltó un jadeo que bien podría haber sido una risa. Ella se imaginó que había sido una buena señal que él le pidiera ayuda para sombrear las partes de su brazo en las que él no podía llegar. El tatuaje alrededor de su muñeca necesitaba ser entintado de nuevo ahora que las heridas desde aquella le habían quemado que habían desvanecido. ¿Aprendiste de alguien? ¿Maestro y aprendiz y todo eso? Él le dijo una mirada bastante incrédula. Sí, maestro y aprendiz y todo eso. En los campos de guerra, teníamos un comandante que solía tatuarse el número de enemigos que había matado en persona. Algunas veces... Escribía la historia entera de una batalla. Todos los soldados jóvenes estaban enamorados de eso. Y le convencí de enseñarme. Con tu atractivo legendario, supongo. Eso le ganó media sonrisa al menos. Solo rellena los puntos donde faltan, sisió. Cuando ella tomó la aguja apretando, le hizo la otra marca oscura, sangrienta. ¿Bien? Esa es la profundidad correcta. Con su cuerpo inmortal, que se cura rápido, la tinta de Rowan se mezcló con la sal. Y el hierro pulverizado para guardar la magia en su sangre limpiando cualquier señal de tatuaje. Se había despertado esa mañana sintiéndose insegura. Más bien segura, la pena y el dolor todavía estaban allí. Retorciéndose dentro de ella, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió como si pudiera ver, como si pudiera respirar. Enfocándose en mantener su mano firme, hizo una pequeña marca y luego otra. Háblame sobre tu familia. Háblame de ti. Y yo te contaré sobre mí. Dijo él apretando los dientes cuando ella continuó. ¿Bien? ¿Tus padres están vivos? Una pregunta estúpida, peligrosa, para preguntar considerando lo que había pasado con su compañera, pero no había ninguna pena en su cara cuando sacudió a su cabeza. Mis padres eran muy viejos cuando me coincidieron. No viejo en el sentido humano, sabía ella. Era la única niña en los milenios en que ellos habían parido. Entraron en el otro mundo antes de que yo alcanzara mi segundo año. Antes de que ella pudiera pensar en una manera interesante y diferente de escribir la muerte, Rowan dijo. Tú no tienes hermanos. Seelina se concentró en su trabajo cuando dejó escapar un pequeño retazo de su memoria. Mi madre, gracias a su herencia, Ada, tuvo un tiempo difícil con el embarazo. Ella dejó de respirar durante el parto. Dijeron que fue la voluntad de mi padre la que la mantuvo atada a este mundo. No sé si ella podría haber concebido otra vez después de eso, así que no tengo hermanos, pero Dios debería cerrar la boca. Pero tenía un primo, eran cinco años mayor que yo, y luchábamos y nos queríamos como hermanos. A Edión, ella no había dicho ese nombre en su voz alta hace diez años, pero lo había oído y lo había visto en los periódicos. Dios, tuvo que dejar a un lado la aguja y el mazo y reflexionar sus dedos. No sé lo que pasó, pero ellos empezaron a decir su nombre, como un general experto en el ejército del rey. Había fallado a Edión tan imperdonablemente que no podría culparle o detestarle por lo que había hecho. Había evitado saber cualquier detalle sobre lo que exactamente él había hecho en el norte todos estos años. A Edión había sido feroz, locamente fiel a Terracen como un niño. Ella no quiso saber lo que se había forzado a hacer, lo que le había ocurrido para cambiar eso. Fue por suerte, o el destino o algo más, que él nunca estuviera en el castillo cuando ella estaba allí. Como si no iba a haberla reconocido, pero si él supiera lo que ella había hecho con su vida, su odio haría la mirada de Rowan más agradable probablemente. Los rasgos de Rowan se convirtieron en una máscara de contemplación cuando ella dijo, Pienso enfrentarme a mi primo después de que todo se vuelva peor. Peor que enfrentarme al rey. No había nada que ella pudiera decir o hacer para reparar por lo que ella había hecho mientras su reino se convertía en ruinas, y su gente era matada brutalmente o esclavizada. Sigue trabajando, dijo Rowan, sacudiendo su barbilla en los instrumentos que estaban en su regazo. Ella obedeció, y él se hizo otra vez con el primer pinchazo. Piensa. Dijo él después de un momento. ¿Tu primo te mataría o te ayudaría? Un ejército como el suyo podría cambiar la marea de cualquier guerra. Un escalofrío recorre su columna con esa palabra guerra. No sé lo que pensará de mí, en dónde estará su lealtad, y prefiero no saberlo. Nunca, aunque sus ojos eran idénticos, su linaje era lo bastante lejano, porque ella había ido a criados y cortesanos. Ella oyó a los criados y a los cortesanos que consideraban posiblemente la unión de Galatíneos y a Schreiber. Algún día, la idea era tan ridícula ahora como había sido hace diez años. —¿Tú tienes primos? —preguntó ella. —¡Demasiados! La descendencia de Mora siempre fue la más extendida, y mis primos entrometidos chismosos hacen mis visitas a Dora Nelly. Irritantes. Ella sintió un poco al pensarlo. —Tú probablemente te llevarás bien con mis primos —dijo—, especialmente con lo de fisgonear. Hizo una pausa al entintar, y apretó su mano con bastante fuerza para herir a alguien, a excepción de un inmortal. —Usted es el que habla, príncipe. Nunca me han hecho tantas preguntas en mi vida. No era completamente verdad, pero tampoco era una exageración. Nadie le había preguntado alguna vez esas preguntas, y nunca le había dicho a nadie las respuestas. Él enseñó sus dientes. Aunque ella sabía que él me había querido decir eso, y echó un vistazo de forma significativa a su muñeca. —Deseprisa, princesa. Yo quiero acostarme en algún momento antes del alba. Ella usó su mano libre para hacer un gesto particularmente vulgar, y él agarró sus dientes todavía visibles. —Esto no es propio de una reina. —Entonces es bueno que no sea una reina, ¿verdad? Pero él no dejó ir su mano. —Has jurado liberar a tus amigos del reino y salvar el mundo, pero ni siquiera consideras tus propias tierras. —¿Qué te causa? ¿Qué te asusta sobre la incautación de tu patrimonio? —¿El rey? ¿Enfrendarte a los restos de la corte? —Él mantuvo su cara tan cerca de la suya que ella podría ver las motas de marrón en sus ojos verdes. —Dame una buena razón por la cual tú no volverás, tú no devolverás tu trono. —Una buena razón y mantendré mi boca cerrada. —Y eso pesó la seriedad en su mirada fija y su respiración, y entonces dijo, —Porque si libero a Elwi y destruyo al rey como sea Elina, puedo ir a cualquier parte después de eso. La corona, mi corona es solo otro juego de cadenas. Era egoísta y horrible, pero era la verdad. Nehemi hace mucho había dicho una vez algo del mismo modo. Era su deseo más apasionado y egoísta para ser ordinario, sin el peso de su corona. Había sabido a su amiga cuán profundamente aquellas palabras habían resonado en ella. Ella esperó por la reprimenda. Lo vio estar a punto de hervir el fuego lento en los ojos de Rowan, pero entonces dijo suavemente, —¿Qué quiere decir otro juego de cadenas? Soltó su apresón revelando las dos finas cicatrices que rodeaban su muñeca. Apretó su boca y ella tiró de su muñeca lo suficientemente fuerte para que él la dejara ir. —Nada, dijo ella. —Ah, Robin, mi maestro, le gusta usarlos para el enfrentamiento de vez en cuando. A Robin le había encadenado para que aprendiera cómo escaparse. Pero las cadenas en Dovier se habían elaborado para gente como ella. No fue hasta que Shaol las hubiera quitado y ella pudo liberarse. Ella no quiso que Rowan lo supiera cualquier cosa. La cólera y el odio podría manejarlas, pero la compasión. Y no podía hablar sobre Shaol. No podía explicar cuánto él se había reconstruido y luego había roto su corazón sin ninguna explicación en Endovier. Sin ninguna explicación en un día. Ella no sabía cuán lejos regresaría a Endovier y liberaría a todos. Todos y cada uno de ellos trabajaban como esclavos. Incluso, si Zahelina tuviera que desencadenar a cada uno, ella misma. Zahelina volvió a su trabajo. Y la cara de a Rowan permaneció tensa como si él pudiera oler la mitad de la verdad. ¿Por qué te quedaste con a Robin? Sabía que yo quería dos cosas. La primera, desaparecer del mundo y de mis enemigos, pero... Era difícil mirarle a los ojos. Quería esconderme de mí misma. Principalmente me convencí de que debería desaparecer porque la segunda cosa que quería incluso entonces... ...era ser capaz algún día... ...dañara a la gente de la misma forma que ellos me dañaran a mí. Y resultó ser que estaba muy, muy bien con eso. Si él me hubiera echado, yo hubiera muerto o hubiera terminado con los rebeldes. Si hubiera crecido con ellos, probablemente habría sido encontrada por el rey y me habría matado brutalmente. O habría crecido con tanto odio que habría estado matando a soldados de Adarland desde muy joven. Sus cejas se elevaron y ella chasquió su lengua. ¿Creías que iba a contarte mi historia entera en el momento en el que nos conociéramos? Estoy segura de que tú tienes más historias que yo. Así que deja de parecer tan sorprendido. Tal vez deberíamos volver a darnos una paliza. Sus ojos brillaron con una intención depredadora. Oh, no es una posibilidad, princesa. Tú puedes decirme lo que quieras. Cuando quieras, pero no vamos a regresar a eso ahora. Ella cogió sus herramientas otra vez. Eso es asegura de que tus otros amigos adoran tenerte junto a ellos. Con una sonrisa salvaje, él la agarró por la barbilla. No lo suficientemente fuerte para herirla, pero lo suficientemente fuerte para hacer que le mirara. Primera cosa. Nosotros no somos amigos. Yo todavía estoy entrenando y eso significa que tú todavía estás bajo mis órdenes. El destello del daño debió demostrarse. Porque él se inclinó más cerca, su agarre apretando su mandíbula. Se juntó. Todo lo que nosotros somos, todo lo que es esto, todavía trato de entenderlo. Así que voy a darte tu espacio para que pongas en orden tus cosas. Entonces tú podrás condenar bien lo que me dan. Le observó durante un momento. Sus respiraciones mezclándose de acuerdo. Dijo ella. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.